Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Primera quincena de enero 2020. El tarot de Scorpio te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a sacar la baraja de Marsella, los arcanos mayores, la energía predominante de cada pregunta. Luego completamos con baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot de Oshosen. Te recomiendo Scorpio que veas el vídeo anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Scorpio, este vídeo aplica a vos. Como siempre digo, Scorpio conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que conecta con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Ok? Bien, vamos a desplegar Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones o que socializa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Compartí este vídeo a algún amigo o amiga que también esté necesitando esa lectura del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo, como dije antes, con like. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Vamos acá. Que se vea bien. Perfecto. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Sacamos ahora el consejo de Oyo Zen. Vamos a subirlos un poquito a los cartas, así se ven súper bien. ¿Cómo está el colgado ahí a full? Ahí está. Muy bien. Consejo de Oyo Zen. Transigencia. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con tu interpretación, Géminis. Primera quincena de enero 2020. Lo que ya ha pasado y lo que resta de ella, ¿sí? En cuanto a los sentimientos. Me sale el arcano mayor de la luna, me sale el tres de espadas, que es la traición, me sale el cinco de espadas, que es alejarse porque una situación que pensó o pensaste, hay que ver claramente si es una lectura de espejo o bueno, es tu ex. Entonces, se ideó esa situación en la cabeza, se entendió eso y listo. No se buscó mucha acción o no se buscaron muchas evidencias para ver si eso pasaba, ¿sí? El colgado, que deja realmente una interpretación muy fuerte, también me salen los sentimientos. Y la reina de bastos invertida, a ver. Acá me hablo mucho sobre algo oculto, ¿sí? Cuando sale la luna, se habla sobre algo que no se dijo, algo oculto. Claramente está súper relacionado con lo que es tema de infidelidad. El tres de espadas también es infidelidad. Pero la mental, ¿sí? La de lo que uno piensa pero no sabe. Entonces, ¿qué siente tu ex? Claramente está tratando de ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Bien? Si antes sentía que su corazón era traicionado y que más allá de toda la situación que vivieron, él también estuvo damnificado o ella, claramente, ella también, es para cualquiera. En una lectura general, estuvieron damnificados. Esa situación, esa sensación que le generó tristeza, frustración, también quizás la manifestó no demostrándolo. Porque habla de una persona que quizás no muestra 100% su interior y su exterior, sino como que, bueno, trata de guardar apariencias. Entonces, esto lo demostró con despecho. Sale el despecho. Sale el querer mostrarse de alguna manera, quizás con una nueva pareja o quizás con algo nuevo que se compre o un viaje, no sé. Pero mostrar despecho. Pero, al salirme de la carta de colgado, como dije, podría decirse que esto está empezando a fluir, a menguar. Y él está empezando a ver las cosas, o ella, claramente, las cosas de otra perspectiva. Y empezó a entender que quizás no era tanto como se lo imaginaba. En cuanto a los pensamientos, me vuelve a salir el colgado, me sale 10 de espadas, 10 de bastos, 7 de bastos. Bueno, sus pensamientos realmente están súper accionarios. O sea, con muchas ganas de llevar ese pensamiento a acción. Muchos días, mucha sensación de que ese agobio o peso, o sea, sobrecarga que tenía encima, terminó. Porque, como está diciendo la carta, está pudiendo ver las cosas desde otra perspectiva. Y entender mejor por qué pasó lo que pasó entre ustedes. Está entendiendo que quizás hubo muchos pensamientos inapropiados, inadecuados. Y, bueno, claramente, esas situaciones hicieron que la mente tuviera más poder que el corazón. Acciones a futuro, Scorpio. Me sale el 7 de bastos, me sale el 7 de oros. Habla mucho sobre, claramente, que a esta persona le gustaría tener una nueva oportunidad. ¿Sí? Que si tuviera que realmente hacer esfuerzo, moverse, y moverse a tal manera de generar una nueva conquista, lo va a ser. ¿Sí? Que claramente ya muchas cosas se apaciguaron. Así que yo no veo acá que sea una relación que cortó hace poco. En el caso de que sea así, podría estar diciendo que esta persona quiere jugárselas nuevamente con vos. Y quiere luchar para no perderte. ¿Sí? Pero en el caso de que ya haya pasado un tiempo considerable, vemos que está esperando por esa oportunidad. Lo va a esperar, no va a accionar mucho, pero va a estar atento o atenta a la oportunidad. ¿Sí? Porque claramente esta persona en este momento está viendo una pared de tu parte. Una pared. Como que vos seguiste adelante y pasaste página. Yo creo que es algo que esta persona entiende. Entiende eso. Ya no tiene el control de la situación. Y está la expectativa de ver qué es lo que pasa. Quizás en este momento esta persona esté realmente sola, pero atravesando una soledad que le está sirviendo de evolución para claramente sacarse lo malo y llenarse de nueva energía, cosas nuevas, edificantes. Pero bueno, Scorpio, si tenemos que hablar sobre tema acción, no estoy viendo el agarrar el teléfono y pegarte un tubazo y llamarte. No estoy viendo el WhatsApp. No estoy viendo ese movimiento. Sí veo que esta persona claramente te expía, sabe de vos a través de las redes sociales, de alguna manera sabe de las cosas que haces con la gente que te juntás. Y bueno, está esperando el momento de tener una oportunidad. Y bueno, claramente lo veo con esta carta, porque me habla mucho sobre esa necesidad de empezar a comprender realmente por qué pasaron las cosas que pasaron. No solo ver, no solo sostener quizás ese pensamiento, sino entender que ese pensamiento quizás fue erróneo. Y esta persona está pasando por un momento donde claramente está teniendo una meditación súper profunda, Scorpio. Y vamos a ver qué sale en la próxima lectura del quincena que viene. Pero por el momento de lo que es acción de buscarte no lo veo, pero está atento. Voy a decir los signos que están involucrados en esta lectura que me aparecen. Estamos viendo Virgo, Leo, podría ser Pisces, podría ser Acuario. ¿Qué más? ¿Qué otro signo podría ser? Capricornio, bien. Sagitario. En el caso de que, bueno, el signo de tu ex no sea el que te acabo de decir, capaz que es su luna o ascendente. Sí, claramente entonces acá, Scorpio, estamos viendo una persona que está cambiando de idea, está cambiando de pensamiento, está dejando atrás esos pensamientos que no son edificantes y está a la espera de una nueva oportunidad. Así que, bueno, Scorpio, contame si conectaste conmigo en esta lectura. Dejame abajo en los comentarios qué pensás. Si es con respeto, claramente queda en el chat. Si no, lo saco enseguida. En el caso de, bueno, de que estés conectando con esta lectura, vamos a ver qué pasa la quincena que viene. Ya quiero saber qué data tira el tarot. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. En el caso de que quieras una lectura privada, mandame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal está mi mail. Te mando un beso, Scorpio, y seguimos con el próximo video de Ex Pareja, primera quincena, enero 2020. Hasta luego.